muy buenas chicos y chicas aquí estamos hoy con vienes 13 soy juan game pero si no le la mata abandonas a muerto qué guapo con abandonas te mueres por aquí vale vale esto me lo llevo ahí vamos ahí vamos tenía que haber una escopeta por aquí o algo, creo, me dijeron que, bueno, me encontré, no me dijeron, me encontré, no, hice un escopeto por aquí, tirada en el suelo, muy raro que no, que no, que no esté, a ver, no, pues no está, pues nada, empezamos bien, solamente tengo un cacharrito y no necesito para nada, a ver lo que pasa aquí, digo yo, lo que pasa aquí, esta puerta, se cierra, que, vale, está aquí, en verdad, él está aquí, porque me se ha ido la luz y sé que está aquí porque es eso, se ha ido la luz, no se va a ir la luz porque no apago las facturas. Pero el mordador, si está aquí, porque de momento no ha entrado. bien, se ya. vale. 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 vale, aquí, 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 ahí. hay un mapa. aunque esté seguro que aquí también hay la luz, a ver lo que pasa, espero que. vale, a ver bien estoy aquí todo el mundo está en el coche bueno, van al coche para algo será ya, pero es que me arriesgo a con la cortinita a ir al coche y que no esté él o que no lo arranque lo malo es que ¿qué pasa si voy con el coche? este no, está pa allá y y salimos del puente o sea, no, que no sé nunca mira que postura más sexy que culito vale, uno tiene la batería otro también y otro de la gasolina bueno, vamos a ver vamos a arriesgarnos me está poniendo muy dulce la musicita vale ahí está él que pasará morirá arrancará el coche vale ¡Eso funcionó! ¡Eso funcionó! ¡No! ¡Pero por allá! ¡Perdón! ¡Pero por acá! ¡Pero si es que puedo darle! ¡Pero si le he dado! ¡No! ¡Eso es súper bueno! ¡No! ¡No! ¡Ya la viene a la policía! ¡No! ¡No! ! ¡No! ¡No, no! Se agarra toda la cabeza. Se agarra toda la cabeza. Hola, el que me está viendo, por si acaso, se me ocurre decir algo, lo que sea. Estoy aquí con el ordenador, que si lo puedo escribir. Ahora hay que hacer lo demás. ¿Solamente queda esa? Tengo que morir. Tengo que morir. Tengo que morir. Te voy. Yo lo he visto. Tengo que morir. Me voy a tirar al algún día de hoy. No sé si me está mirando o me sé. No sé si me 미ceis, mirad como si voy a correr. Tengo que correr al otro lado. Muy insistido, sin embargo lo va a llegar a llegar a llegar. No sé si es horrible. Es que yo intento abrir la cama. No sé si hacer el juego. Vete de la cama. ¡No! Se puede. No lo haré. ¡No! ¡No! No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo como a la Ciudad de Ciencias de la 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 Ciencias. ¡Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Quo-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Que-Po... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurre? Es un misterio. ¡Po la Luz! ¡Eh, madre mía! ¡Oh, perder! ¡Pero no! No hay nada... Se la ha comido, eh Ya sabía que iba a salir por ahí Ya es suya Ya es suya ¿Qué ha chaco la pegado? ¿Qué ha chaco la pegado? En verdad no la ha dado Porque la ha dado a la pared Porque se ha ido la pared ¿Y muere? Y muere Yo flipo Esa es la madre Pero en verdad En la película No es una Bueno, no sé si es así O es que Me parece un tronco Eso te digo la verdad Para mí La he puesto con un poco de carne Podrida y eso Y mosca al rededor Para que quede bien Es una opinión Bueno Chicos y chicas Soy Juan Game Suscribíos a mi canal Esto es viernes 13 Cada día Mejorando Poco a poco Despacito Ahí vamos Y bueno Eso es todo Un abrazo muy fuerte Y chayito Me lo he expulsado Pero bueno Hasta luego Chau 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 Gracias.